Seguimos con lo básico de Python, en esta sección del curso veremos cómo es la orden de ejecución en Python. Vamos a ver con más detalle la asignación y la impresión de variables. Por último veremos un ejemplo sencillo del uso de expresiones en Python. Conocer bien estos elementos nos será de mucha ayuda para seguir avanzando. Abrimos nuestro editor, para este ejemplo podemos crear un nuevo archivo. Veremos primeramente la orden de ejecución en Python. Creamos una variable tipo numérico, le asignamos un valor. Utilizamos print para mostrar el resultado por terminal. Abrimos primeramente la terminal. Ejecutamos. Correcto, nos muestra el 25. El proceso que seguimos fue crear la variable, asignarle valor y mostrar por terminal. Ahora modificamos esa variable asignándole un nuevo valor, en este caso 55. Mostramos nuevamente por terminal. Ejecutamos. Correcto, tenemos por terminal el 25 y el 55. Lo que queremos mostrar con este ejemplo es que Python ejecuta la línea de código en orden secuencial. Esto es muy importante comprender, pues en el ejemplo vimos como le asignamos a la variable número un valor en la línea 3, y en la línea 5 le asignamos otra. Con esta nueva asignación, la variable pierde el valor anterior y almacena otra en el espacio de memoria. Esto parece simple, pero puede variar el resultado de la ejecución de nuestro programa. Para que quede más claro, mostramos también el orden de impresión por terminal. Utilizamos string para indicar el orden, por tanto va entre comillas. Ejecutamos. Correcto, tenemos el primer y el segundo valor. En la introducción hablamos de asignación, impresión y expresión. Veremos cuál es cuál. Esta línea sería una asignación, esta otra una impresión. Ahora agregamos una expresión que es lo que nos falta. Una expresión es una combinación de operaciones que retorna un valor. En este ejemplo de expresión le asignamos a número la suma de sí mismo con el 5. Esta combinación de operaciones se conoce como expresión. Mostramos también por terminal el resultado. Esta será el tercero. Ejecutamos. Correcto, tenemos tres impresiones. En cada una la variable número va cambiando de valor. De todo esto debemos comprender que Python ejecuta las líneas de código en orden secuencial. Ya tenemos más claro lo que es una asignación, una impresión y una expresión. De esta última veremos un poco más en el siguiente apartado. Muy bien, hasta aquí esta sección. En la siguiente veremos ejemplos sencillos de expresiones numéricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!